Vamos con deporte, ¿le parece Nico? A ver, presiénteme Ah, bueno Listo, ok En la operación técnica estaba Nico García ¿Se acuerda cuando operaba? El problema es con la barra, la barra lo increpó Y ahora no pone su presentación Ahora no puede poner la presentación Y eso que son socios ustedes Como un gol de Messi picándola al arqueo Como un arrabona de Pastore Como un jab de Marilla Martínez Como un passing shot de David Nalbandián Como un surfazo de Pechitoroco Así es el vértigo que le impone Juan Pablo Caballero al deporte En Sábado Perfecto La artística del programa Sáqueme todo eso, por favor Edíteme eso, digo que no salga Todo lo que hice recién Saludan al Nalbandián que se la van Hoy no está congestionado pero necesita Tengo una tos complicada De hecho hoy me despertó la tos a la mañana Fue bastante... Feo, 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 feo Sí, sí, me sacudió de la cama directamente Aflojé con el cigarro ¿Eh? Aflojé con el cigarro Aunque anoche no te vi fumando tanto Creo que dos ¿Dos? Realmente no soy de fumar mucho Yo tampoco Yo que compré para darle a otro Sí, sí Se lo di y dije que me comía uno Creo que no me he comido En el día fue a llegar a fumar cinco cigarrillos Seis, como mucho Como mucho Yo en el año Yo también, Dani Somos igual Pero hay gente que fuma una toda por día Y yo no puedo Sí, mi esposa Porque no puedo No puedo No me da el día, no me dan las horas Yo sí Ese que compré anoche Lo llevaba a casa Hoy se lo fumaba Hoy ya no está Terrible Pero bueno Señor Deportes Tenemos mucha información Tres partidos No vi nada anoche Explíqueme que no sé absolutamente nada Me comentaron un par de resultados Pero no sé, desarrollos Ayer comenzó la cuarta fecha del torneo inicial Partidos realmente atractivos Y otros no tanto En una primera instancia Jugó muy tempranito Por la tarde En Alberti Gimnasia Esgrima de la Plata Hoy puntero del campeonato Enfrentando al local A Belgrano de Córdoba En un partido que Realmente En los papeles no parece interesante Pero después En el complemento En los 90 minutos Realmente así lo fue Empezó ganando Belgrano 1 a 0 Lo cual había sido sorpresa Porque hasta el momento No había ganado en todo el campeonato Y de manera muy rápida El Lobo Platense Se lo da vuelta Al conjunto pirata Y atentos con el Gimnasia de Troglio Por lo menos Demuestra regularidad Ganas, actitud Para con cualquiera de los equipos A los que está enfrentando A mí me hizo acordar mucho Al Gimnasia del 95 De Timoteo Gribol Aquel Gimnasia que termina subcampeón A solamente un punto De conseguir por primera vez En más de 100 años El campeonato Que lo deje Obviamente Es uno de los pocos clubes De fútbol argentino Que no tiene Campeonatos en primera división Y es Está en la Copa Centenario Pero no No se toma como oficial Por lo menos ahora Capaz dentro de 20 años Va a la AFA Y se la cuenta como oficial Viste que ahora está de moda Con el presidente de Grondona Sí Humberto Humberto Claro O el sobrino También por ahí Dando vueltas por Viamonte Pero Volviendo al tema Me hizo acordar eso Las ganas del equipo No tanto el juego Porque ese Gimnasia del 95 Realmente no No era de un juego virtuoso Pero sí de mucha actitud De mucha garra Y uno sabía que si jugaba Era muy complicado ganarle Que el empate Era victoria Bueno Con esta gimnasia Me parece que Puede pasar algo parecido Puede pasar que Por lo menos Asentarse en primera Recordemos que recién Hace pocos meses Ascendió a primera división Y lo más importante Primero es mantenerse Porque estás muy complicado En el tema promedio No es el caso de Gimnasia Que viene de sacar buenos puntos Que viene de Ahora liderar El El campeonato Y dio vuelta Un partido Y dio vuelta un partido En alberdi Con una cancha llena Solamente con el público De locar Recordemos que Todavía no se quitó la sanción A los públicos Perdón A la gente visitante Que no puede visitar Ninguno de los partidos Que se llevan a cabo Salvo que se invente El público neutral Como fue el caso de River en cancha No es en cancha De Godoy Cruz No es la cancha de Godoy Cruz Sino que el mundialista Ahora vieron un detalle No había bandera No había ropa No había casas Sí que había ropa Sí que había ropa Había ropa Sí que había campera De hecho fueron a comprar la entrada Le dije que tengo problemita No veo muy bien Sí fueron a comprar la entrada Con la camiseta De River puesta No entendí esa serie Ah bengalas Bengalas Cornetas Dígalo con mímica Bandera Tres palabras Dos palabras Globos Globos ¿Cómo se complica esto? Hay una nena en el estudio ¿Cómo se complica esto? Decía entonces Lo de Gimnasia Grima Puede llegar a ser Las revelaciones de torneo Yo pensé en un principio Que iba a ser Rosario Central Pero bueno Lo dije cuando arrancó el torneo Para mí me ponía La camiseta de Central De que iba A hacer la revelación Ya me equivoqué Lo puedo decir a la cuarta fecha Ya me equivoqué Ya la lapifé feo Pero Volviendo al tema de la fecha De ayer La cuarta También más tarde Sí jugó el otro Rosarino El campeón de fútbol argentino Del que No esperaba menos De lo que está haciendo En cancha Más allá de que se hayan ido Algunos jugadores Sigue una base Y ahora Lo demostró ayer Treceguet Está intacto Primer partido Que juega Con la camiseta De Newells Y metió un golazo Clavando el 2 a 0 Para también Meterse en esta discusión Si bien recién empieza todo Meterse en la discusión Del torneo inicial A defender el título Que ya obtuvo En buena ley El torneo pasado Y jugó 10 minutos Sí no Jugó nada Pero le alcanzó Para que la fiera Le dé un pase Perfectamente habilitado Y la pelota Hizo un efecto Bastante raro Porque le pega Con mucha potencia Y baja automáticamente Cuando estaba En el mejor momento De subir Es así como decís 90 grados Fácil hizo esa pelota Para entrar al palo Recordemos que 2 a 0 Le ganó a Tético Rafaela Tético Rafaela Que no levanta cabeza Que está complicado Con el promedio Si bien falta mucho Tiene que levantar Estos puntos de local Son fundamental Fundamental para Hacer las cuentas El año que viene En junio del año que viene Y ver realmente Si le da para quedarse En primera O no No está en zona actual De descenso directo Pero el proyecto Pero tiene que ser Algo anual Un proyecto anual Sumar puntos de local No los puede perder Quizás un empate Hubiera sido Lo correcto Para Rafaela Pero recordemos Que viene de perder En cancha de boca Que viene de empatar La primera fecha Con All Boys Entonces son esos puntos Que a fin de cuentas Terminan pasando factura En el último De los partidos Realmente Por lo que pude ver Al principio Por lo que pude ver En el primer tiempo Fue aburridísimo Lo de Racing Y Arsenal Recordemos que se juega En el cilindro de Avellaneda Sin público Todavía Prospera La suspensión Del estadio Para el público En realidad En la cancha De Racing Hasta la sexta fecha No vamos a ver Gente En el cilindro de Avellaneda Pero realmente El primer tiempo Fue aburrido Después en el segundo Role Marcó la diferencia Ahora Quería hacer un paréntesis Con esto Que difícil Y como se evalúa Sebastián Saja En el arco de Racing Es increíble A los 25 minutos Si pueden Veanlo 25 minutos Del primer tiempo Saca Dos pelotas El solo El solo Fracción de segundos El solo Primero le pega a Role La ataja Saja abajo Echeverría Cabezazo Ex jugador de Tigre Cabecea Vuelve a sacar la pelota Con los pies La defensa nunca Existió No marcó Imagínense Que la jugada Que les estoy comentando Sucede en el área chica En el vértice Del área chica No había un solo Defensor de Racing En el primer palo Por lo menos Para sudar Al arquero Al arquero de Racing El primero fue Literalmente Un fusilamiento Si Y de muy buenos reflejos Termina sacando esa pelota Impresionante Por eso digo Que Saja se evalúa Porque para mí Es uno de los mejores Sino el mejor arquero Actual en el fútbol argentino Pero Como lo demostró Racing En el segundo gol Que le convierte Arsenal También Role Tiene tiempo Para gambetear En el vértice En el vértice del área grande Ingresar Al área No tiene marca Y Ortiz Y Ortiz Se encuentra nuevamente Con una derrota En condición de local La segunda consecutiva Recordemos que Solamente un punto Lleva en el torneo En cuatro fechas Se empató la primera En el cementerio De los elefantes Contra Colón Flojito Yo me equivoqué Dije dos partidos De local Que había perdido Consecutivamente Son tres contando La copa sudamericana Tres partidos Jugados del cilindro Tres partidos perdidos Y la culpa enteramente Es de Es de la defensa De Racing Y la poca proyección Que tiene en ofensiva Porque solamente Viola le pega al arco Un jugador Nada más que le pega al arco Centurión Vieto Han desaparecido El mediocampo De Racing No existe La pelota No pasa por el mediocampo Son los extremos Yendo hasta El final de la cancha Y tirar al centro A ver qué puede pasar Solamente A su del día Lo salva el milagro De pasar A la siguiente fase De la copa sudamericana Si no la suerte Está echada Si Seguiría Pero la garganta No me da más Si querés En un ratito Hacemos otro bloquecito Hoy se cumple Si decilo Se cumplen Recién Hubiera sido El cumpleaños Número 80 Alberto Almedo Y hoy También Es Se cumplen 100 años Del primer Superclásico Es verdad River Boca Que por suerte Para que el oyente Se vaya anticipando No dirigía a Maglio No dirigía a La Molina No dirigía a Romero Tampoco lustó Ganó River 2 a 1 Bueno Para hacer un paréntesis Al hincha River Le va a gustar Lo que puedo llegar a decir Hasta la década del 90 River tuvo la paternidad De Boca Hubo ¿Qué pasó? Eso pasa por Poner un guachiturro En el equipo Lo ha decido Centurio Duro Duro Pero juega bien Centurio Duro allá Preguntarle a la gente Preguntarle a la defensa de Boca Si juega bien o no Centurio Centurio para mí es barullero Amaga Mucha habilidad Hay muchos chicos actuales Pero tumultuoso Y poco efectivo Si eso es verdad La efectividad ha sido O sea insinúa más De lo que concreta Tal cual Barullero Muy habilidoso La carencia de Racing En ofensiva pasa Porque van hasta el fondo Y después no tienen Con quien descargar Esa pelota Para mí Viola solo no puede Ponerse todo el equipo Al hombro Ese es el gran problema Que tiene Racing Y un medio campo Que no existe Y si la pelota no pasa Por el medio campo Acá hay un hincha de Boca Que ponen Sueñen nomás Por el tema Que estamos hablando de River Cómo son Cómo son las voces Pero soñar con qué Jaja Se ríen del comentario Que decimos nosotros No importa Es la realidad Básanos los libros muchachos Son hechos Ojalá Ojalá Todos los indiafotor argentinos Leyeran un poco más Así las charlas Futbolísticas O futboleras Sean más ricas Ojalá Y no se hable tanto Desde el orgullo Y desde Los últimos 10 años Que pasaron Y nada más Ojalá Agarren más los libros 12.05 Estamos acá en Sado Perfecto Segundo bloque de Deportes Con Juan Pablo Caballero Sí Nos había quedado pendiente Por lo menos Hablar de la Copa Sudamericana En la semana Sí Qué raras las cortinas Que tenemos Sean Paul Sí Es raro No sé a qué viene Y ahora Ahora que vas a hablar De Remo Voy a hablar De la danza artística Claro Sí, sí Las cortinas son muy raras El culpable es el operador No sé qué le pasa al operador hoy Está complicado Torneo de huchas Del otro lado está el lógico Pero la bandeja está lento Llega tarde Llega tarde a toda la jugada Yo creo que es una cuestión de edad No hizo buena pretemporada Pero bueno Nos metemos de lleno La semana La Copa Sudamericana Un partido que se estuvo esperando bastante Sí Para ver también Cómo estaban ambos equipos Estoy hablando de San Lorenzo El local Y River Plate Sí Quien estaba como visitante River hizo el partido Quizás más inteligente Del año Lo hizo precisamente El jueves Sin mucho fútbol No tiene fútbol No tiene quien Quien pueda llegar a crear fútbol Quizás algún conductor esporádico Caso de Lanzini Favro todavía estamos a la espera De ver qué nos puede ofrecer Dentro de las canchas argentinas En Boca no ha sido El gran jugador En Paraguay Tampoco se ha destacado muchísimo Yo realmente de Favro No espero la gran cosa Creo que va a estar más tiempo En el banco Que jugando Creo que el 10 O el enganche de River Puede llegar a ser Lanzini Con puntas como Teo Gutiérrez Que ya fue habilitado finalmente Ayer por la tarde Pero Perdón Teo Gutiérrez En la etapa que estuvo en Racing Sí Yo veía que Seis goles Sí Digo Que más allá de goleador Era un tipo Que bajaba un poco No era un Un delantero De Claro Pescador La contextura física La contextura física De Teo Es un jugador chiquito No es el jugador El 9 grandote Que está a la espera De que llegue la pelota Y empujarla Como lo ha sido Palermo Como lo es Gigliotti Quizás sí Al ser de contextura más chica Tenga la posibilidad Y la rapidez también De Pelear las pelotas Ganarlas Y quizás Llegar al fondo Y convertir Y habilidad Claro Te da la habilidad eso La contextura chica Ser delgado Te da una habilidad Por eso Todos los volantes de creación Son chicos Y Favro intenta ser Un volante de creación De un metro noventa Bastante complicado Eso por un lado Por otro lado Hay que decir que River gana uno cero Gracias a La buen El buen momento Donde estuvo Situo Maidana A la espera De que al arquero Árvarez Se le caiga la pelota Cada pelota Parada En contra de San Lorenzo Es un penal Sea córner Tiro libre O tiro indirecto Es un penal Porque el arquero Tiene un desfasaje Y la defensa también Seto realmente No cierra Y no toma la marca Que tiene que tomar Y el arquero No sabe Si salir o no salir O por ejemplo Pasó también En el segundo tiempo Cuando la pelota Venía solo Con el defensor De San Lorenzo Venía para atrás Y él en vez de esperar La pelota Para rechazarla Se iba hasta Tres cuartos de cancha A buscar la pelota Que lo que puede llegar A producir eso Es que choques Contra el defensor Y que la pelota Le quede al rival Y que te convierta En el segundo Tercero O el cuarto Pizzi se acaba de convencer Ya decidió el cambio De arquero No, es que igual No va a poder contar El lunes Con Álvarez Porque se lesionó Pero más allá De todo eso Si querés Vamos a una comunicación Telefónica Y después continuamos Con muchos más deportes Artequia Ingeniería cultural Un sábado perfecto Un sábado perfecto Un sábado perfecto ¿Qué quedó del metal? Estaba pensando eso Estaba pensando No sé si es algo personal Sí, sí, sí Pero me estás tirando Me estás dejando Todo así como muy para abajo Sí, sí, sí Person Patasucia Insiste Hoy el programa Hoy el programa termina Dos y media No se quedan más tarde Pimpi 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 ¿Cómo le va a Jean Paul? ¿Qué tal? Bien, bien Martín Fierro Columna Deportes Juan Pablo Caballero Nos habíamos quedado Nos habíamos quedado Estábamos ahí Junto en la interrupción Te llamó Recibimos de Suiza Sí No, que me había preguntado Justo el tema No había hecho un comentario Con respecto a Sí, ya está Un poquito está bien Ok, ok De Racing, olvídate No, 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 de Álvarez Estábamos hablando Que me decías Bueno, no va a contar más Pizzi con Álvarez Después del partido Álvarez Después del partido Te sacaste Te sacaste la responsabilidad Pero No, no, que después del partido Dijo, no, yo voy a seguir confiando en él De hecho Álvarez viene a San Lorenzo Por él Ex Rosario Central Sí Pero en las últimas horas Se resulta que Se lesionó Álvarez Se desgarró Yo en realidad Me puse a hacer memoria Y me puse a A preguntarme a mí mismo Cuántas veces en un año Se desgarra Un Arquero No me acuerdo No me acuerdo Y ojalá Apelo a la memoria De todos ustedes Y que recuerden Cuando un arquero Se lesionó Por un desgarro Yo no lo recuerdo Y pocas veces Son lesiones de ese aspecto En una copa El arquero Orión Jugando Jugando Pero no después No, no jugando Lejos después de un partido En la casa Cuando están esperando Jugar el lunes Ah, bueno Ahí está la diferencia Puede pasar Está completamente Puede pasar De hecho La información oficial Es que Cristian Álvarez Se lesionó Y es por eso Que el lunes No va a poder estar Frente a Quilmes Pero Saliendo del tema Del fútbol Era un comentario Nada más Que me vino a la mente Porque me lo han preguntado En las últimas horas Y bueno Lo íbamos a comentar El próximo partido De vuelta Por Copa Libertadores De Copa Sudamericana Perdón Es el 5 de septiembre En el Monumental En el medio de esto La semana que viene El fin de semana que viene Se enfrentan San Lorenzo y River De vuelta Por el torneo local Pero saliendo De los dos equipos Plumíferos Del fútbol argentino Nos abocamos De lleno A lo que va a ser El automovilismo Porque este fin de semana En Bulgaria Se va a correr El gran premio De Fórmula 1 Recordemos que viene Un receso De tres semanas Es el receso Que siempre tiene Habitualmente La Fórmula 1 Que básicamente Es hacer un impas En el año Igual de todas formas Tiene que ver Con que el calendario Se ha acotado Aunque Eccleston Bernie Eccleston Hace algunas semanas Atrás Pidió que se alargase Un poco más Con lo cual La mayoría de los proyectos Dijeron que no Por una cuestión de tiempo Por lo general Entre carrera y carrera Hay 15 días A veces tres O a veces Una sola Nada más Seguramente Tiene que ver Obviamente Con los cambios De horarios repentinos Que tienen Cambios de sedes Y distancias Para transportar Todo el equipamiento Que significa Fórmula 1 Exactamente Es por eso que Ayer en las pruebas Por lo menos Sebastián Metel Había hecho El mejor de los tiempos En la prueba de los viernes Pero En la jornada De hoy Fórmula 1 dijo Fórmula 1 Fórmula 1 Mirá justo Ni siquiera micrófono Tiene Ni micrófono ¿Te acuerdas Como ponía Fórmula 1? Si, si Ponía el ruidito ¿Te acuerdas que tenía Un operador técnico Que estaban Todos los ruiditos Tenía Volviendo Al tema Ayer lo hizo Beth Fettel Y hoy lo hizo Liv Hamilton El último ganador Antes del receso ¿Ayer? Si Tiene que ver Hoy Tiene que ver con Cambio de clima Ayer hubo sol Ayer hubo sol Un día soleado Y hoy hubo lluvia Y es por eso Que ya se Preveía Que iba a cambiar Mucho El tema Los valores En los tiempos Ya se preveía Y dicho Y hecho Así fue Hay nuevamente Una polémica Con respecto A los neumáticos Que están utilizando El material No está soportando La temperatura Que tiene hoy en día Europa Si hoy estaban Superando Los 30 grados Y el material Del cual está hecho No está soportando La cantidad de vueltas Que tienen Que tienen en realidad Que soportar ¿No? Cuanto al material Obviamente que hay cubiertas Para piso seco Piso mojado Altes temperaturas Y bajas temperaturas También Porque en una Alta competencia Como es la Fórmula 1 Todo influye Temperatura Humedad Viento Distancia Todo influye Y todo se tiene que tomar En consideración Ayer de hecho Fettel En una de las pruebas Rompió uno de los neumáticos Cuando estaba hablando En una de las curvas Del gran circuito De Bulgaria Que por lo que cuentan Los competidores Es uno de los mejores Uno de los mejores Y al que les encanta ir Volviendo al tema Del automovilismo A nivel nacional Se va a disputar También El autódromo Hermano Semiliosi Una de las fechas Del turismo carretera Con algunas variantes Importantes Que tienen que ver Con Mauro Yalombardo El actual campeón Del turismo carretera ¿Turismo carretera? ¿Digiste? Sí Ahí está El rebaje El rebaje Tiene que ver Porque la sanción Que se le había aplicado En su momento Ya lo habíamos comentado A Mariano Werner Quien lidera hoy La tabla general Tuvo que largar Cuatro competencias Desde el fondo Voy a explicar Nuevamente por qué Ya que vieron El auto de Mariano Werner Paseando por la ruta Es algo que no se puede Está prohibido Por el estatuto De la CTC Un auto De competición De competición Circulando en la vía pública Ruta O avenida Calle No se puede No se puede Y entonces Culparon En realidad Multaron A todo el equipo Que es el Lincoln Sport Group Tiene que ver con Están involucrados Mariano Werner Mauroya Lombardo Y Johnny De Benedictis Johnito en realidad El hijo de Johnny Que son los que están Liderando el torneo Los tres primeros Son ellos Habían hecho una diferencia Y todos ganaron una carrera Al principio del torneo Y lastimosamente para ellos Se encuentran con esta dificultad A dos carreras Nada más Una carrera Perdón De ingresar a lo que es El playoff Las últimas carreras Que van a Determinar Quienes Son los que van a Compartir por la Copa de Oro Ayer Matías Rossi Hizo el mejor tiempo El mejor Chevrolet Estuvo disputado También con Cristian Ledesma El segundo Mejor Chevrolet Son los únicos dos Que están ahí En vías de Bueno Matías Rossi Ya está clasificado Hay que ver Quien más Si Quien más ingresa A los periodos Para hacerle fuerza Al resto de los De los Ford Y obviamente También se encuentran Los Torino Y los Dodge Lo bueno de esto Es que las otras dos marcas Que quizás siempre Están un poco más relegadas Se están incorporando Un poco más A los mejores 12 Son más competitivos Del torneo Pero sigue A mi manera de verlo Vigente Y creo que es una deuda Que tiene la CTC Hacer un poco más parejo Para las cuatro Y no dejar a una relegada Como es Chevrolet De todas formas Vamos a ver seguramente Una clasificación En donde Los equipos De la marca del Moño Se comprometan Un poco más Porque saben que es La recta final De esta gran Y larga competencia anual Que los Ford Falcon Por lo menos De Cuervo De Hugo Cuervo Ya están metidos Y tienen que sumar puntos Para llegar tranquilos Son cuatro carreras Largando desde el fondo Mauro Yalombardo Las últimas horas Dijo Un milagro Me va a hacer salir campeón Mariano Werner Que largó Las últimas carreras Desde el fondo Llegó a estar 15-16 Donde Por lo único Que juntás O acumulás puntos Es por haber Ganado la serie Si es que la ganaste Y así todo Largas desde el fondo Por la sanción Presentar el auto En la pista Y nada más Nada más Medio punto Con suerte Como para seguir escalando Está puntero y cómodo Pero La tabla general No sirve En los play-offs Perdón En la copa de oro Se arma todo Absolutamente de vuelta Y el que sume La mayor cantidad De puntos En las últimas carreras Es quien se va a ser Dueño Del uno En el Parabrisas El año que viene El año que viene